¿Por qué elegir una maestría virtual en EUD Business School? Si has llegado hasta aquí, es para resolver tus dudas. Existen muchas razones para decidirte por un máster online. Las ventajas son infinitas. Aquí te mostramos algunas de ellas. Su principal ventaja es el ahorro de la inversión. Al no tener que desplazarte, evitarás los gastos. Tú decides el ritmo, no hay horarios de clase, tus actividades no se resentirán y ganarás en calidad de vida. ¿Sabes a qué hora del día rindes más? Aprovechalo y programa tus estudios para esa hora. Así podrás sacar el mayor provecho a tu formación y a tu vida. Puedes realizar cuantos cursos quieras, continuar con otro, hacer dos al mismo tiempo... Todo dependerá de ti y tu capacidad. No hay límites para aprender. Si la falta de tiempo por el trabajo u otras actividades era un problema, ya no hay excusas. Sal de tu zona de confort y estudia lo que siempre has querido sin renunciar a nada. Recuerda que al ser parte de nuestra comunidad, accederás a una plataforma sencilla, con tecnología punta y disponible las 24 horas del día. Además, contarás con tutores cada vez que lo necesites. Nuestro objetivo es que logres un título europeo de primer nivel, que te abra las puertas a más y mejores ofertas de empleo. Todo esto desde la comodidad de tu hogar. Nuestros programas están diseñados para el desarrollo constante, adaptados para que puedas mejorar personal y profesionalmente.